¡Hola a todos nakamas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy os traigo otras 7 teorías continuando con el especial 60.000 suscriptores, aunque ya estamos a puntito de los 70.000, tengo que acabar esto rápido. Así que, ¡vamos al lío! Zoro y el trono vacío Si por un casual los Mugiwara acaban en Mary Joyce al final de la historia, Zoro podría repetir algo que ya hizo en la isla de Nami. Ya sabemos que Zoro siempre se pierde, por lo que no sería nada extraño que se perdiese por Mary Joyce y acabase en esa gran sala con el trono vacío. Con lo cual, mientras espera sus nakamas, se sentaría en él, recordando a cuando se sentó en el de Arlon Park. Zoro sería, entre comillas, el rey del mundo durante unos minutos. Las sombras del Florian Triangle El Florian Triangle es un lugar donde muchos barcos desaparecen. Oda nos mostró unas sombras misteriosas dándonos a entender que eran las responsables de todo, pero de las que nunca supimos nada. El autor de One Piece no tiene ninguna intención de revelarnos en el manga de una forma canónica ese misterio, sino que la gracia es dejarlo en el aire, sin solución, al igual que el Triángulo de las Bermudas en el que está basado. Sin embargo, la realidad es que Oda sí ha revelado ese misterio, y es que lo utilizó en un videojuego llamado One Piece Unlimited Cruise, cuyo guión fue escrito por Oda. El inicio de este videojuego transcurre como una historia alternativa en la que los Mugiwaras sí se encuentran con esas sombras misteriosas. En realidad, se trata de unos torbellinos provocados por unos orbes brillantes. A Luffy no se le ocurre mejor idea que tocar uno, e inmediatamente es teletransportado a una isla misteriosa, de la que tiene que conseguir escapar superando ciertas pruebas. Por toda la isla se pueden ver numerosos barcos en ruina, que explicaría las misteriosas desapariciones del Florian Triangle, tripulaciones que nunca pudieron escapar de esa isla misteriosa. En algún momento, veremos la ciudad de Esmeralda mencionada por Bellamy como una fantasía. Esta ciudad se basa en la novela del Mago de Oz, mismo nombre en japonés que recibe el gigante Osu, el cual fue encontrado en la Tierra de Hielo, también desconocida. En un flashback, Shanks y Baggy discutían por qué lugar era el más frío, el Polo Norte o el Polo Sur. Oda en un SBS dijo que ambos se equivocaban, que en One Piece existe otro lugar más frío. Este lugar puede ser la Tierra de Hielo, en donde podría ocurrir un fenómeno natural similar al de los polos, las auroras boreales. Si la Tierra de Hielo es una ciudad construida con bloques de hielo, cuando cada cierto tiempo se produjeran las auroras, su luz verde esmeralda sería reflejada en ellos, revelándose que al final se trata de la ciudad de Esmeralda. Sin embargo, aunque esta teoría suena muy interesante, todo apunta a que la ciudad de Esmeralda se trata de God Valley, una oscura verdad de los Tenriubitos. Si el origen de los Tenriubitos fueron 19 reyes y reinas que se instalaron en Mary Joys hace 800 años, los cuales se aislaron del resto del mundo al sentirse superiores, significa que siempre se reprodujeron entre ellos. Los Tenriubitos suelen tener unas caras un poquito extrañas, como si tuvieran algún tipo de enfermedad. Y la razón puede deberse precisamente a la endogamia, es decir, al haberse reproducido siempre entre ellos durante 800 años. Esto también ocurría en la vida real con las familias reales. La batalla final Oda ha representado la dualidad entre la luz y la oscuridad durante toda su obra. Estos dos conceptos están ligados a Luffy y Kurohige, los cuales tendrán una batalla final en Laugh Tale, por ser el rey de los piratas. Pero si esta obra acaba allí cuando encuentren el One Piece, esto implica que el gobierno mundial también tiene que ser derrotado allí. Luffy no va a ir después a Mary Joys, sino que Im también llegará a Laugh Tale para impedir que toda la verdad salga a la luz, y allí se enfrentarán. Hemos visto como Luffy siempre ha conseguido convertir en aliados a sus enemigos, y puede que esto ocurra incluso con su máximo rival, Kurohige. Estos dos piratas cada vez están más marcados como la dualidad del yin y el yang, en el que luz y oscuridad se equilibran. Quizás Joy Boy en el pasado no pudo derrotar a Im, porque también necesitaba su contraparte vinculada a la oscuridad. Por lo tanto, lo que hizo fue preparar el mundo para que en su vuelta después de 800 años, ambos pudieran derrotarlo. Ahora, tanto con el poder del dios del sol como el poder de la oscuridad, lo conseguirán. El tesoro nacional Oda nos insinuó que el tesoro nacional de Mary Joys podría ser aquel sombrero de paja gigante que vimos conservado en una cámara congelada. En él fue una referencia a Im, un villano que Oda nos introdujo en la historia, autoproclamándose a sí mismo como un dios omnipresente. Con este personaje nos introdujo el haki de observación, conocido allí como Mantra, que junto con su fruta le permitía saber todo lo que pasaba en Skypiea, y poder actuar en consecuencia. Si continuamos con esta relación entre ambos dioses, el tesoro nacional podría ser algo que le permita a Im conocer el futuro de una forma totalmente avanzada, indicándole la próxima amenaza para así poder estar siempre varios pasos por delante y actuar en consecuencia. Esto es precisamente lo que ocurrió cuando vimos a Im acceder a esa cámara congelada. El tesoro nacional tomó la forma de un sombrero de paja para indicar que actualmente la mayor amenaza para Im era un pirata con dicho sombrero, quien al final resultó ser el usuario de la kumanomi que tanto buscaba. Pero no solo eso, sino que el tesoro nacional también habría sido quien le indicó que Lulusia debía ser destruida. Si os fijáis bien, la decisión de eliminar esta isla no fue porque localizaron a Sao allí, ya tenía intención de hacerla desaparecer desde antes de saber ese dato. ¿Por qué justamente Im iba a eliminar Lulusia si había otros tantos países que también se habían revelado contra el gobierno? Pues porque el tesoro nacional le indicó que ese reino era una amenaza real y efectivamente acertó. Allí es, desde donde Sabo se estaba comunicando con el ejército revolucionario e iba a revelar toda la verdad. Una vez más, Im estuvo varios pasos por delante gracias a poder conocer el futuro con el tesoro nacional. El final de One Piece Ya hemos visto como siempre al final de cada batalla, los Mugiwara acaban celebrando una fiesta en la isla que han salvado. Cuando se libre la última batalla y el gobierno mundial corrupto haya sido destruido, se hará la mayor celebración de la historia. El final de One Piece será una fiesta que reúna a todo el mundo sin discriminación. Luffy nos dio la clave en el golpe final a Kaido. Quiere un mundo donde todos sus amigos puedan comer hasta llenarse. Esto ocurrirá cuando se produzca esa fiesta mundial. Además, Oda ya nos dio una pista que relaciona a los Di y las fiestas. En uno de sus databooks nos habla sobre la herencia de la Di y se refiere a ella como una fiesta. Nos cuenta cómo Ace se coló en la fiesta de Baggy, con intención también de disfrutar. Este dijo, Oye, no os cortéis, que es una fiesta, continuad. Y Baggy responde, Es verdad, era una fiesta. Y Oda se pregunta si esta actitud de Ace será cosa de la Di. Obviamente sí. El plan de Joy Boy, esa voluntad heredada, era para acabar montando la mayor fiesta de la historia. Por eso Roger se rió al descubrir toda la verdad en Laugh Tale. Quiero anunciaros que a partir de ahora voy a traer una nueva sección de One Piece al canal, que a algunos de ustedes os va a interesar. Y a los que no, no os preocupéis. No tenéis que desuscribiros ni nada. Tan solo ignorad ese vídeo semanal que en cuestión de días será eliminado. Lo importante es que no me va a quitar tiempo ni va a sustituir ningún otro contenido mío. No os preocupéis, porque quien se va a encargar de esta sección es mi compañero Porgas Dikuyo. Ya sabéis que él también forma parte del canal y me ayuda con las teorías, tanto aportando ideas como editando los vídeos. Parte del mérito es suyo. Aunque muchos no lo conozcáis, indirectamente lleváis viendo su contenido desde hace mucho, por lo que os va a molar. Pero, ¿en qué consiste esta sección? Bueno, pues como yo no leo los spoilers, pero a muchos os interesa, los miércoles o jueves, este Nakama se va a encargar de hacer un pequeño análisis del capítulo utilizando los spoilers y las imágenes filtradas. Él se va a encargar de teorizar un par de días antes de que salga el capítulo y de que yo suba ya el análisis en profundidad del fin de semana. Pero, por supuesto, esto no va a perjudicar a nadie que no lea los spoilers, ya que yo soy el primero que no los lee y prefiero seguir así sin leerlos. Así que, como digo, no hace falta que os desuscribáis. El título y la miniatura de estos vídeos tan solo va a ser un texto que ponga Spoilers capítulo 1060 y tanto. Y el vídeo se eliminará a los pocos días para no petar el canal. También podéis verlo mucho más antes en directo en mi canal de Twitch, el cual tenéis en la descripción. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.